Un sueño musical, hecho realidad, para todo el pepinoquero, ella es Margot Chura y los fantásticos del escenario. Vamos a bailar, así, así, vamos a gozar, así, así, mueve la cintura, mueve la cadera, los sombritos, la cabecita, suavecito, 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 ahora, como dice, como dice. A todos nos va a llegar, la vida es así, esta vez se alegro, a mi querido papá. A todos nos va a llegar, que penita, que pena, se fue para no volver, mi papito listo. Te recordaremos, tal como eras, querido papá, tan sencillo, tan alegre, humilde de corazón. Te extrañaremos, siempre, siempre, a tus hijos te amamos, gracias, papito, por darnos tanto cariño. Para tu padre, querido Margot, Mariano Chaca, en el cielo, derrama tus bendiciones, papito, nunca te olvides de tus hijas, que te queremos y te amamos. A todos nos va a llegar. La vida es así, esta vez se alegro, a mi querido papá, a todos nos va a llegar, que penita, que pena, se fue para no volver, mi papito listo. Te recordaremos, tal como eras, querido papá, tan sencillo, tan alegre, humilde de corazón. Te extrañaremos, siempre, siempre, a tus hijos te amamos, gracias, papito, por darnos tanto cariño. Por siempre juntos, Margot Chaca, y los fantásticos, Jesús, Katy, y esposa, Emiliana, los compadres. Baila que baila, baila que baila, goza, que goza. Te recordaremos, tal como eras, querido papá, tan sencillo, tan alegre, humilde de corazón. Te extrañaremos, siempre, siempre, a tus hijos te amamos, gracias, papito, por darnos tanto cariño. Todas las solteritas, moviendo la cintura, moviendo la cadera Eso, la pollerita De aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá Eso, y ahora la vueltecita Fuertecita, 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 fuertecita Suavecito Y la gente de Lima, ¿cómo se mueve? Vamos, rebelino chura, mi esposa de Lina Así, yo quiero verte como bailas, marmón Lúcete, lúcete, te muestra Eso